La Fiesta y siempre y cuando al día siguiente no hay otro juego compartiendo golpes compartiendo y estamos en el campo de la chica de la caimán si me consigue sacar una pelota limpia podría llegar a ser un buen ataque simple pero efectivo bueno aquí las patadas que sí que puede puede escapar con el valor del dado caso a Mayrani Chávez pero aquí no la pelota es que trae la pelota número 10 es una gran gran participación de hecho yo creo que podríamos llamarla creo que su participación muy en el rango de los físicos atleticos es notoria y recuperando si ustedes vieron el jalón la escapada del caimán rápido le sacaron el balón ahí está otro futbol con balón también durísimo el contacto la pelota número 20 de los que van y así es Lorenzo Cana el buen ataque el buen ataque el físico de la recuperación el buen ataque es que están dando las cosas en un rango muy físico y aquí es en la organización la defensa sigue haciendo efecto la defensa sigue siendo buena y por eso consiguen buenas obtenciones de cara a un nuevo ataque se le complicó el fileo ya en este quiroco la distinción del balón aquí está la formación también se señala ahí se va a poner ese anillo por el medio por el medio mucha decisión y la dejaron como una que aplica a la versión rápida esta Zobardo pide chiqueros chiqueadores perdón chiqueadores bueno aquí recorren hacia el lado de la derecha por el número 12 Willy Davies ay aquí esta está difícil de hacer Bernalette Davies me atrasa un rango trae doble infracción Bernalette ya no la pudieron parar hay que ver un cambio vamos a ver la conversión esperemos que no entre para que estemos empatados si porque eso no si lo ponte adentro lo ponte adentro pero que no se voltea puede ser ahí el mejor chicontazo que tú dijiste esta niña está de pie está jugando bueno hace bien la conversión y aquí ya Miller la número 3 para el conjunto de Islas Caimán es curioso como tienen distintos uniformes de varones y colores mira te voy a decir el uniforme de Gran Caimán de hombres era sea prácticamente igual que el que estamos viendo de las damas el modelo que trae Blanco es el que es nuevo es el que es nuevo maravill una innovación que tiene ahí como estilizado lo tiene lo estrenaron ahora en el torneo de Kenia en el jersey en el jersey el otro en el jersey en el jersey Se están en los tocados y no hay ninguna señal del RFI. Ahí va la 16, dice que el Ma... Se ha ido a Walker. Va a estar campeando... No, 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 ni siquiera. Sí, ahí fue. ¡Mérico! 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 Aquí está el balón para México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.